Dos personas de nacionalidad chilena fueron detenidas portando 50 kilos de droga que venían destinados para ser comercializados en nuestra región, 38 kilos de pasta base de cocaína y 12 kilos de cannabis que fueron interceptados luego de que los imputados ingresaran la droga por pasos no habilitados de la comuna de Colchane. Los recuperados ascienden a la cantidad de 680 millones de pesos y son 600.000 dosis aproximadamente los que se sacan de circulación. La droga era primero acopiada y luego distribuida entre microtraficantes de la comuna de Alto Hospicio e Iquique y entre lo incautado también se encuentran tres vehículos que estaban siendo utilizados para transportar este contrabando. Año a año nosotros tenemos un decomiso que habitualmente va superando, no es como una meta, pero va superando cada día más la cantidad de detenidos como así mismo la droga incautada. De ello hay un trabajo de inteligencia criminal y un trabajo de análisis criminal producto de los funcionarios. De esta forma la policía de investigaciones a través de su brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado desarticuló una banda criminal enviando los antecedentes al Ministerio Público quienes dispusieron que los imputados fueran puestos a disposición del juzgado de garantía de alto auspicio.